Muchas gracias, muchísimas gracias por venir a un acto tan necesario como este. Digo necesario porque el otro día fui a pedir hora para una cita médica a un hospital, me atendió una señorita muy simpática y mientras estábamos hablando me dijo que, claro, que estando allí ella tenía que aguantar muchas cosas de gente, que le faltaba el respeto, incluso con reacciones violentas. Aquella mujer fue tomando más confianza y empezó a decirme que, claro, que estas cosas antes no pasaban y que tenía un hijo con una enfermedad rara y que ella tenía que pagar 1.400 euros de tratamiento y que en cambio a los que vienen de fuera, pues se le regalan todo. Y siguió con aquel esquema y yo me llevaba las manos a la cabeza pensando, bueno, es que de aquí a decir que con Franco vivíamos mejor, a esta mujer le falta poco. Era una mujer que no vivió el franquismo, esa mujer no tendría 35 años. Y sin embargo, ese discurso ha ido calando, calando y calando. El riesgo de que ese discurso vuelva otra vez a apoderarse de nuestra sociedad cada vez es mayor. No conocer lo que es la historia nos lleva a eso. Hoy hablas con muchos chavales y les han inculcado tanto dos cosas. Una que nunca han llegado a estudiar lo que fue la república, la guerra o la llamada después transición y mucho menos la dictadura. Y les han dicho, ah, eso de abrir viejas heridas, ¿para qué menear el pasado? Y el mismo discurso que tenía esta señora, que era, yo lo que quiero es que me den la medicina para mi hijo. ¿Por qué gastan el dinero ahí sacando a Franco de no sé dónde? Eso mismo es lo que están diciendo los chavales. Y cuando hablan de las tumbas, de las fosas, de los desaparecidos, creen que son los huesos de los abuelitos y no el esqueleto de nuestra sociedad, los valores de nuestra sociedad. Antes de pasar la palabra me gustaría leeros un poema de una persona que sufrió el exilio. Es Ramón Gaya y que quizás sería lo que esas personas que murieron fuera, que murieron escondidas y que están escondidas en fosas, o que siguen hoy vivas y están aquí con nosotros, le dicen a esos españoles y españolas que están olvidando los valores que llevaron a este cambio que se intentó y que no pudo ser. El poema de Ramón Gaya dice No es consuelo, silencio, no es olvido lo que busco en tus manos como plumas. Lo que quiero de ti no son las plumas, sino las certidumbres, lo perdido, con toda su verdad, lo que he escondido hoy descansa en tu seno, las espumas de mi propio sufrir y hasta las sumas de las vidas y muertes que he vivido. No es tampoco el recuerdo lo que espero, de tus manos delgadas, sino el clima donde pueda moverme entre mis penas. No esperar más tampoco el desespero, hacer sí de mí mismo, aquella cima en que pueda habitar como sin venas. A continuación vamos a ver una presentación fotográfica de lo que fue la cárcel. La van a presentar dos activistas vecinales muy involucrados a través de la plataforma Salvemos Carabanchel, la con la que trabajan desde el 2008. Son Jesús Rodríguez, que nos va a hablar de lo que es la historia de la cárcel, y Pedro Casas, que nos va a hablar de la fuerza de los movimientos vecinares como representante de estos movimientos. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por venir. Tengo una misión imposible, que es intentar contar la historia de la cárcel de Carabanchel en 10 minutos o poco más. Lo intentaremos. Carabanchel, su historia nace hace 80 años en la Moncloa. Esta parte de Madrid, que hoy es ciudad universitaria y una zona privilegiada, realmente fue centro de los mayores combates que hubo durante la defensa de Madrid. Muchos de los edificios de esta zona fueron afectados, algunos se reconstruyeron como las facultades o el propio escritor clínico, pero hubo otros edificios que no llegaron a reconstruirse como estaban en su origen. Entre ellos, este edificio, con esta forma tan extraña, que realmente lo que era, era la cárcel modelo de Madrid. Estaba en pleno frente de guerra, como hemos visto, resultó muy afectado, por lo cual el régimen decidió no construir allí la cárcel, sino construir este edificio de aspecto neoclásico, neoherreriano, mientras que al pueblo de Carabanchel, que entonces era independiente de Madrid, deciden construir allí la nueva prisión de Madrid. Ya entonces se destaca que se crearon muchos puestos de trabajo. Eso no es nuevo de ahora. Con una maquinaria muy moderna, como veis, y con mucha alegría en los rostros, los presos que estaban en Santa Rita, construyen la cárcel de Carabanchel, que se inaugura en junio de 1944. A pesar de que ya es un modelo obsoleto, se construye el tema en forma panóptica, y es construida, como decía, por los presos que salen del asilo de Santa Rita, que estaban allí recluidos, y que son los primeros en ocupar la cárcel. Cuando se inaugura, hay otros presos de otras prisiones de Madrid, como se veía la de Porría, que son trasladados a Carabanchel. La cárcel, en sus primeros años, tiene una historia muy trágica. Por ejemplo, hay 169 ejecuciones en los cuatro primeros años, muchos más por enfermedades, pero las únicas fotos que se consiguen, pues es jardinería en el exterior, o aquí un paternalismo de los funcionarios con los hijos de un preso. Se queda, digamos, un poco olvidada al estar allí todavía fuera del casco urbano, y solamente en determinados momentos, como en el año 1963, con la ejecución de Grimao, Delgado y Granados, pues vuelve a estar de actualidad. Ese año también se crea el Tribunal de Orden Público, lo que hace que todos los presos políticos o sexuales o sociales sean juzgados en Madrid y prácticamente en esa época todos los presos pasan por la cárcel de Carabanchel, incluido, como no he dicho, homosexuales. Avanza el tiempo, también, por supuesto, hay presos que son sindicalistas, los 10 de Carabanchel, muy conocidos, y llega el año 75 con el día trágico, el 27 de septiembre, donde tres personas son sacadas de Carabanchel para ser fusiladas en Ollo de Manzanares. Se llega a la monarquía, hay un indulto, en 1976 se hace un decreto ley de indulto en que salen muchos presos, y la ley de amnistía de 1977, que al no llegar a los presos sociales, llega a provocar los disturbios de la Copel, porque demandaban que a ellos no les habían llegado. Un año más tarde, otro hecho tremendo, se produce el asesinato de Agustín Rueda, golpeado por funcionarios, y en los años 80, vamos muy deprisa, pero es así, la tragedia de Carabanchel es con la droga y el SIDA. Hay unas escenas terribles de televisión y de un documental de Adolfo Garijo, que es Carabanchel, la autora orilla, que incluso hacen pensar lo trágico que son las condiciones que se viven los presos comunes en la cárcel de Carabanchel. Nati nos contará luego cómo desde antes había mujeres en Carabanchel, pero en 1991 se cierra Yeserías, y entonces las mujeres que estaban penando en Yeserías son también trasladadas a la parte, digamos, que se llama del peine en Carabanchel. Ya pensando, ya se había firmado el decreto que decía que había que amortizar las prisiones que estaban en los terrenos del interior de la ciudad, y los vecinos, al saber eso, pues ya empezábamos con las manifestaciones para reclamar los terrenos. El 29 de octubre de 1998, la cárcel de Carabanchel se cierra. Se hacen unas visitas organizadas con destacados presos que habían estado allí dentro y se incrementan incluso, ya en el año 99, esto es 98, estamos hablando de hace más de 20 años, las reivindicaciones vecinales para reclamar el uso de los terrenos. Incluso se cuenta con el apoyo del PSOE que pide incluso un referéndum que se celebra en la primavera de 1999. Fijaos en el número de gente que vota a favor de las viviendas. Es importante porque luego lo retomaremos. ¿Qué ocurre? De todo lo que nos prometían, nada hicieron. Carabanchel sigue, digamos, cerrada y solamente se abre a los cuatro años para crear un reformatorio juvenil en uno de los pabellones exteriores. Mucho peor fue que en 2005 el hospital, lo que era el edificio del hospital penitenciario, pues se ha arreglado y transformado en el CIE de Carabanchel. Me niego a llamarlo CIE de Aluche. Al crear el CIE de Aluche había una vigilancia hasta ese momento interior de vigilancia privada para evitar que pudiera haber entradas no autorizadas a la cárcel de Carabanchel y esa vigilancia se retira al crear el CIE de Aluche. Entonces, en 2006, la cárcel prácticamente se abre, se puede acceder sin ningún problema, no te pone ninguna pega, la cárcel está prácticamente intacta, lo único que había, que se habían llevado, que eran las puertas de las celdas, las habrían desencajado y se las llevaban para la chatarrería, pero la cárcel en sí estaba todavía en perfectas condiciones y podría haber sido reutilizado perfectamente, por supuesto, su panóptico central, que era el único elemento que pedíamos que se separa. Llega 2007, como siempre que hay elecciones, aparecen por allí los políticos a prometernos que en Carabanchel se va a construir el Guggenheim madrileño que equilibrará la ciudad. Estos mismos señores luego ya nos negarían el saludo en una de las manifestaciones que tuvimos para reclamar el que cumpliera su promesa. Se sigue abandonando la cárcel porque ya entran los chatarreros incluso con casi maquinaria pesada, se van degradando todas sus instalaciones, pero la estructura se conserva. Incluso en esas lamentables condiciones también entran inmigrantes que viven allí, incluso en esas terribles condiciones viviendo con niños. El 14 de febrero de 2008 es el año ya crítico. Los vecinos elaboramos una serie de demandas, hacemos manifestaciones o continuamos, mejor dicho, con las manifestaciones al Ministerio del Interior. En ella se reclama el Centro de Memoria Histórica. En esta de mayo de 2008 incluso contamos con la participación de miembros del PSOE que menos de un mes más tarde cuando nos manifestábamos delante del Ministerio del Interior nos rechazaron la mirada y el saludo. Y lo que firmaban estos dos señores es realmente este plan. Estos son los verdaderos equipamientos, esto es lo que quedaría, lo que está marcado en Naranja para instituciones presidenciarias y estas son viviendas. O sea, de repente, de no querer viviendas pasamos a tener 650 viviendas. Al día siguiente, menos mal que algunos medios informativos se destacaban lo que se pretendía hacer en Carabanchi. Tuvimos actos, tuvimos concentraciones, tuvimos manifestaciones y tuvimos algo que creo que les molestaba bastante, que es que hicimos visitas guiadas al interior de la cárcel. Concretamente, ya culminando, fueron aumentando de asistencia y en la del 27 de septiembre de 2008 pues llegamos prácticamente a llenar el edificio, el interior de la cúpula de la cárcel del panóptico. Sin embargo, a pesar de todas estas manifestaciones, llega octubre de 2008, es decir, hace casi 11 años, estaban ya las máquinas dentro, un viernes por la noche, fuera del horario laboral establecido, empieza la demolición de Carabanchi y directamente se van a derribar la cúpula. Incluso llegamos ese domingo a entrar dentro de la obra y viendo la destrucción que se había producido. Siguen demoliendo los pabellones, fueron directamente a por la cúpula y luego se dedicaron a derribar los otros pabellones, digamos, disfundantes y el día 10 de noviembre, ya solamente quedando ese biombo que quedaba de la cúpula, pues queda arrasada. La verdad es que la empresa fue muy efectiva porque prácticamente en menos de un mes derribó todos los edificios de Carabanchi. Todos los edificios que componían la histórica prisión fueron derribados en menos de un mes. Le llevó mucho más tiempo moler todos esos escombros y extenderlos por el solar. Si vais a Carabanchi, está allí la prisión. O sea, toda esa, esa, digamos, planicia, realmente son los escombros de Carabanchi moridos. Ya ese mismo día, prácticamente al día siguiente, ya hicimos una concentración, hemos hecho más concentraciones coincidiendo sobre todo con los aniversarios, 2009 en que se pusieron un montón de paneles con nombres de presos, 2010 que se pusieron unas velas en el exterior con un lema Carabanchi por la memoria. O sea, no nos hemos parado a pesar de que no había nada que defender prácticamente. Se creó la maqueta que es lo único que queda actualmente como memorial allí. Se hizo una cuerda de presos desde Santa Rita con presos inmigrantes y presos políticos. Contamos con la participación de unos grafiteros bastante reconocidos que colgaron sus obras allí. El año pasado hicimos en el aniversario, décimo aniversario de la cárcel de unos actos bastante notables. Hace menos de un mes nos visitaron gente de, alumnos del Memory Studios Association que hicieron el congreso en Madrid y vieron lo que queda Carabanchel. El CIE de Carabanchel y el solar abandonado. Empezábamos diciendo que el origen de Carabanchel era la Moncloa. El futuro también depende de la Moncloa. De lo que podamos conseguir del inquilino del señor que habita este palacio es lo que intentaremos conseguir que sea algo bueno para Carabanchel. Muchas gracias. Aplausos Sí, buenos días. Solamente por mi parte no voy a completar la historia que también ha presentado Jesús. Solamente decir la pregunta era bueno y por qué desde el movimiento vecinal no solamente se apoyó sino que se impulsó esta reivindicación memorialista. Por la sencilla razón de que en fin en Carabanchel yo soy de la situación de vecinos en Carabanchel Alto pero tanto los de Aluche y de otros barrios alrededor de la cárcel pues ahí tuvimos unos vecinos que eran vecinos forzadamente o sea que estaban sin su voluntad o estaban ahí presos pero también vecinos nuestros como los que vivíamos en libertad y consideramos que reivindicar su memoria es una obligación también del movimiento vecinal. Tan importante es tener un hospital y equipamientos sociales en los terrenos de ese solar que ocupa 170.000 metros cuadrados como tener un centro de la memoria de estas personas que vivieron ahí injustamente bajo rejas pero no solamente vivieron la represión sino que además la lucha que significó por las libertades. El movimiento vecinal en los años 60 y 70 del siglo pasado pues fue una de las puntas de lanza de la lucha por las libertades que tenemos en este momento muy atenuadas no plenas pero por lo menos se dio un paso adelante y el movimiento vecinal fue una parte importante de esa vanguardia y por eso mismo nosotros también desde ahora mismo reivindicamos que se construya ese centro por la memoria en los terrenos de la antigua cárcel repito en recuerdo de la lucha por las libertades en contra de la represión que no vuelva a suceder una represión tan enorme como significó el franquismo y que en concreto en Carabancher tuvo uno de sus símbolos más importantes y degradantes y que mejor sitio que pone ese centro o por lo menos una de sus sedes en lo que es como ha dicho Jesús el único elemento arquitectónico que queda en pie el antiguo hospital penitenciario que en este momento desempeña una función tan degradante y tan injusta como fue la cárcel de Carabancher puesto que ahí se encarcela hasta 60 días privada de libertad a personas que no han cometido ningún delito sino simplemente que han venido a buscarse la vida aquí y no tienen un papel y se les además ahí está habiendo denuncias continuamente de malos tratos de torturas etcétera etcétera una aceptación absolutamente degradante que ya está bien que las instituciones pospongan coto a esas aberraciones eso es lo que quería decir sin más la necesidad de que desde el movimiento vecinal como de otros movimientos que también apoyan esta reivindicación se apoye la necesidad de la creación de este centro por la memoria en los terrenos de la antigua cárcel de Carabancher muchas gracias Jesús y Pedro a continuación va a ser Nati Camacho expresa política y luchadora antifranquista quien tome la palabra para contarnos lo que fue su experiencia en esta cárcel y todo lo que ella allí vivió Nati muchas gracias buenos días a todos a todas Carabancher así vale Carabancher era en los inicios de la generación que no habíamos vivido la guerra y que nos incorporamos enseguida en parte por tradición familiar en parte por la injusticia que la propia dictadura generaba en el día a día de la población significaba una una especie de 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 conjunción donde Madrid era otra vez ese rompeolas donde se juntaban los presos políticos más comprometidos más luchadores y que habían retomado la lucha contra la dictadura habiendo pasado ya muchos años de la contienda lo que no sabíamos las 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 militantes los militantes de de las organizaciones en mi caso yo era militante de la juventud de los comunistas del PC era la verdadera dimensión del complejo carcelario yo lo conozco en primera persona primero porque coincide mi primer apellido con el primer apellido de Marcelino Camacho y a veces voy a visitarle cuando los abogados no podían o si podían o acompañaba la josefina etcétera o sea que yo ya tenía una referencia física de lo que era la cárcel cuando yo en realidad empiezo a conocer todo el complejo carcelario es cuando después de pasar por ventas ya en el 68 en enero del 73 me detienen en un autobús estoy embarazada de pocos meses de 3 o 4 no recuerdo bien y me ponen una multa de 200.000 pesetas de la época que era una fortuna y me llevan a un módulo dentro del psiquiátrico de la cárcel que está en el mismo recinto de Caramancheno ni siquiera los propios abogados conocían que nos llevaban allí ni las propias organizaciones mismas a las que pertenecíamos eran conscientes de todo el entramado represor que el sistema tenía allí cumplió la multa de de estas 200.000 pesetas que fueron dos meses de cárcel que es la vez que yo he ganado más dinero por dos meses allí me encuentro con dos compañeras con Margarita y con Julia que ya estaban allí pendientes de juicio compañeras del FRAD que bueno fue una compañía magnífica yo solo pasé los 60 días pero allí te das cuenta de cómo viniendo del campo de la reivindicación de la lucha de plantearte la denuncia de todas las injusticias te das cuenta que hay un submundo de 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 miseria de represión de de o sea algo que desde el punto de vista de de una persona como yo que viene de una familia muy represaliada desde la época de la guerra no éramos totalmente conscientes de cómo de cómo el régimen de cómo la dictadura ahogaba a la a la a la sociedad allí nos encontrábamos fundamentalmente en la en la primera parte de la entrada donde comunicábamos con los abogados y con las familias cuando nos dejaban verlas con gente realmente demente o sea presos que estaban haciendo gestos y y con 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 actitudes realmente de de enfermos mentales no entonces cuando se lo explicábamos a los abogados ya pero vosotros sabéis cómo está esta gente quién defiende esta gente no no es posible que no que no incorporemos a la a la denuncia de todo el sistema cómo vive toda esta gente bueno pues yo felizmente acabé mis dos meses eh guardo un cariño entrañable sobre todo con Margarita también con Julia que éramos las tres políticas que estábamos pensando que bueno que yo tendría mi niño y y estupendamente ahí acababa la historia pero resulta que en una de las últimas reuniones de la de la de la delegada de comisiones soberanas de Madrid de la Interrama nos detienen a todos era la la última reunión que yo he dado ya estoy embarazada de casi siete meses en mayo el 4 de mayo me vuelven a detener con tal fortuna que nadie declara que estamos en una reunión la gente resiste estupendamente pero el gobernador civil vuelve a ponernos doscientas mil pesetas de vuelta con lo cual doy a parar con mis huesos en el sótano del hospital penitenciario de Carabanchi aquí lo que me encuentro es un sótano hay un hospital pero que no que no vemos que no que no usamos y hay un sótano donde estamos treinta mujeres y veintidós niños yo estoy embarazada ya como digo mi hijo nació el día doce de julio yo cumplo la multa el día dos afortunadamente el calendario biológico no coincidió con el con el calendario real y mi niño pudo nacer yo ya estaba convencida que nacería yo bueno en esta cárcel que hay no me encuentro ninguna presa política y lo que hay es un pequeño grupo de enfermeras que han hecho abortos clandestinos hay un número bastante grande de gitanas y hay empieza a haber un grupo pequeño de chicas que trafican con droga algunas extranjeras alemanas bueno lo peor de todo lo peor de todo es que solo había patio una hora y estábamos todos juntos en una especie de sala pequeña donde iban las catequistas de la sección femenina a hacer rezar a todas esas mujeres bueno es la única vez que no he podido leer que no he podido escribir porque era físicamente imposible no ser plenamente o sea no estar imbuida las 24 horas del día de una opresión de esta forma había niños que no sabían lo que era una fruta a mi familia y a Cristina Almeida les dije por favor no me traigáis nada yo comeré rancho lo que sea porque la mayoría de los niños no habían visto un plátano no habían visto uvas bueno esto no sé son cosas que parece que no tienen nada que ver con la lucha contra el franquismo la lucha organizada la lucha política pero bueno todo este conocimiento la verdad es que a mí me hizo replantearme muchas de las cosas que desde la izquierda misma no habíamos valorado ni habíamos defendido suficientemente a toda esta población reclusa por motivos sociales fundamentalmente las gitanas habían robado a lo mejor cuatro camisetas las asistentes habían robado a la señora para la que servían 500 pesetas las enfermeras habían hecho abortos clandestinos es decir que es un carabanché que yo conozco en dos fases en el año 73 a los dos años ya lo diría el dictador es decir que no es tan 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 al inicio de la de la dictadura lo que te hace pensar que cómo serían las cárceles durante todo ese periodo bueno yo es ese ese carabanché que quiero que se conozca porque ni entonces se conocía ni nuestras propias organizaciones en las que militábamos eran conscientes de cómo vivía esa población y creo que si no se conocía entonces cómo se la conocer ahora es decir que yo me siento en la obligación de saber de explicar lo que yo pude vivir y pude soportar entre comillas levemente porque afortunadamente fueron dos meses en el psiquiátrico y dos meses en el hospital penitenciario gracias a continuación será Alicia Torija quien tome la palabra para hablarnos del papel de los centros de la memoria Alicia es historiadora arqueóloga y sobre todo activista por la memoria buenos días gracias a todas y todos por venir lo que yo les planteo son unas pequeñas reflexiones teóricas sobre este asunto sobre el deber de la memoria y los lugares y centros y no tanto con la experiencia vivida de los tres testimonios que acabamos de escuchar me he permitido escribirlas para intentar ajustarme lo máximo al tiempo decía Jesús Rodríguez al principio que hace menos de un mes tuvo lugar en Madrid el tercer congreso de memoria un congreso internacional con más de 1600 estudiosos y el primero de los días varios de los bursos dentro de los bursos que había había uno dedicado a Carabanchet no hemos visto una de las imágenes estaba dirigido por Lidia Leiva y había una introducción de la antropóloga que está bien firmante de nuestro manifiesto Carmen Ortiz un total de 55 personas todas las que caminan en autobús visitaron y debatieron sobre Carabanchet primero visitaron y luego debatimos toda la tarde sobre esa idea de la cárcel del contexto del no lugar y uno de los resultados de ese workshop era que la lucha de la reivindicación y esto es importante es contra el silencio no contra el olvido y que esa idea del no lugar de ese lugar que ha sido destruido es en realidad funciona como un miembro amputado es una sociedad la que ha practicado esa amputación esa danate o memoria ese borrado y la pregunta que cabe plantearse es qué hacer con esos nudos de la memoria Pierre Nora decía que la memoria es la vida en evolución permanente abierta al recuerdo y a la amnesia vulnerable a las manipulaciones y susceptible de estar atente y de revitalizarse la historia por el contrario es la operación intelectual y el análisis crítico que evita censuras encubrimientos o deformaciones historia es ese lugar descapitalizado que no desideologizado desde el que ejercer el compromiso social historia y memoria nacen de una misma preocupación y comparten el mismo objeto la elaboración del pasado cuando ese pasado es reciente y en este caso lo es es la historia y a la memoria a la historia y a la memoria solo les queda un camino vincularse dialécticamente interpelarse influirse en definitiva dialogar Elizabeth Jenin que estuvo presente también en este congreso del que les hablaba se refería a la memoria o mejor a las memorias con todos sus apellidos la memoria social la colectiva la histórica desde tres ejes implicados quién qué y cómo y cuándo recuerda y olvida la esfera pública debe incorporar narrativas y relatos hasta entonces contenidos o censurados borrados más que olvidados una sociedad del siglo XXI no puede obviar a los emprendedores de la memoria que es como ella les llama aquellos que reclaman la verdad la justicia y la memoria intentando mantener visible y activa la atención social y política sobre todo en torno a las memorias de la represión y la violencia política eso concretamente es esta plataforma el filósofo Adorno articulaba el deber de memoria diciendo que había que represar todo todo lo que construye la historia es decir la política la ética la religión el derecho la educación más cercano el filósofo Reyes Mate dice que el antídoto contra la barbarie es la memoria aunque parezca una lucha de David contra Goliath la memoria no solamente se ocupa del pasado sino que trata de ver esa realidad profunda lo que subyace al progreso y en el fondo a nuestro bienestar y es el precio del sufrimiento por eso la única respuesta que existe ante esta situación de acelerar la marcha de la historia bajo la lógica del progreso es entender algo que los antiguos no entendían y es que las víctimas se han hecho visibles el filósofo Reyes Mate vincule la idea de justicia memoria al afirmar que la memoria es una forma de hacer justicia ya que ésta exige reparar a la víctima de lo reparable y hacer memoria de lo irreparable los lugares de memoria que es un término acuñado por Mirnola a finales de los 60 relacionado con la idea de una pérdida de una historia la memoria como el contexto de esa historia tiene una onda larga y lejana tradición ya dice Herón y Quintiliano aconsejaban asociar fijar el orden del discurso una idea a un lugar es decir establecer locus memorial un lugar de la memoria es un conjunto conformado por una realidad histórica y otra simbólica podemos hablar de lugares de memoria de museos de memoria de centros de o para la memoria seguramente lo más adecuado será abrir ese debate sobre cómo preparar la ausencia del presente los llamados lugares de la memoria no se reducen a monumentos o acontecimientos memorables la materialidad por desgracia es generosamente utilizada por los poderes públicos un centro de memoria es un lugar de la memoria que debe proporcionar al visitante por un lado conocimiento de hechos e información sobre su significado y por otro ser un lugar de reflexión que nos convoca para compartir de alguna manera la experiencia de sufrimiento que allí se narra y también para enfrentarnos a la historia que causó dicho sufrimiento en un centro de memoria se dan cita a la historia y la memoria para reconstruir los hechos con la mayor precisión posible y para extraer la significación moral del pasado para el presente en general hay dos opciones principales resignificar palabra que utilizo con mucho miedo un lugar vinculado a las violaciones de derechos humanos o crear un lugar de memoria colectiva en Carabatxel no hay diatriba posible o bueno sí se dan las dos circunstancias las dos circunstancias a la vez en tanto que únicamente el CIE centro de internamiento de extranjeros formaba parte del complejo carcelario eliminado por eso sería más adecuado hablar de una reconstrucción de esencias o una construcción de materialidades y por qué esta necesidad tan obvia esa ausencia no ha sido tenida en cuenta hasta ahora está claro porque la memoria molesta pero por qué molesta la memoria en los lugares de memoria si la memoria de reconstrucción del pasado realizada en el presente lo como es esta es que a alguien que ya tiene construida esa imagen del pasado en este presente otro le cuestiona esa imagen construcción que tiene hecha y la que se siente cómodo en España los largos años de dictadura permitieron consolidar una reconstrucción ideológica y también sociológica y educativa de lo que pasó que terminó por resultar cómoda en nuestro país una parte de la memoria se debe más a propaganda del discurso de las clases dominantes que al conocimiento remover esa reconstrucción es incómodo porque exige el esfuerzo de la autocrítica por eso para eso un centro de la memoria tiene una función una responsabilidad que es al escribir como vitrina y también como espejo por eso la imagen que proyecta molesta por eso todavía no se ha construido ni pensado porque la autocrítica también en este país es un lugar del olvido termino ya la visibilización la mirada la construcción de una lugarización perdón por el palabra es lo que definitivamente remite a un fin en sí mismo rememorar conmemorar denunciar la memoria es heterogénea plural de naturaleza inacabada y en construcción permanente en consecuencia un lugar de la memoria no comprende un inventario exhaustivo ni tiene alcance enciclopédico tampoco es una simple referencia para olvidar el olvido es debe ser una herramienta de dignidad reparación de educación y sobre todo de justicia a continuación y ya para finalizar el acto antes de cederos la palabra para que preguntéis lo que queráis se va a proceder a la lectura del manifiesto ciudadano por el centro de la memoria de la cárcel de Carabanchet lo va a hacer una de sus firmantes Cristina Andreu Cristina Asta es un manifiesto que lo han firmado representantes de colectivos sociales del movimiento memorialista víctimas del franquismo gentes del mundo de la cultura como Pilar Bardet Mudena Grandes Alberto San Juan y que apoyan realmente colectivos muy diversos pero directamente sensibilizados hacia este tema como son la asociación de vecinos de Carabanchel Alto o la de vecinos de Anunche la comuna expresión del franquismo por favor entonces nos lo lees hola buenos días bueno esta es mi voz pero es la voz de todos los ciudadanos y estoy segurísima que es de muchos más ciudadanos de los que han firmado este manifiesto porque yo creo que hay que ser optimista yo creo que en la sociedad hay muchísima más gente que está a favor del centro de la memoria de la cárcel de Carabanchel pero bueno pues hay que hacer supongo más pedagogía más información pero yo creo que somos que en la sociedad hay muchísima más gente a favor del centro de la memoria de la cárcel de Carabanchel manifiesto ciudadano por el centro de memoria cárcel de Carabanchel la cárcel de Carabanchel fue inaugurada en 1944 habiendo sido construida por mano de obra semi-esclava es decir presos políticos en concreto de la cárcel de Santa Rita esta cárcel jugó un papel destacado en el sistema penitenciario franquista como centro de red estatal de prisiones por el que pasaban todos los presos y presas procesados o condenados tanto para su comparecencia ante los tribunales como para ser trasladados entre las diferentes prisiones en su interior se vivieron muchas historias de represión y resistencia y no sólo de las personas perseguidas por delitos políticos en sentido estricto sino de otras víctimas de persecución por rebeldía o disidencia social insumisos homosexuales travestis delitos de mujeres como el aborto lesbianismo prostitución etcétera y de la población reclusa en general desposeída de muchos de los derechos humanos más básicos la historia de esta prisión es también la de la solidaridad popular encarnada en las familias y organizaciones antifranquistas y sobre todo en las mujeres que desde la calle se movilizaron en apoyo a los presos y presas contra la activa oposición del movimiento vecinales y sociales en octubre de 2008 el gobierno central propietario de los terrenos decidió acometer su demolición tras haber permanecido diez años cerrado tras otros diez años la persistencia hoy del solar en los terrenos de la cárcel es la prueba más elocuente de lo que se pretendía con aquella acción que desapareciera un testimonio fundamental de la memoria ignorando las reivindicaciones sociales la creación de centros de la memoria en nuestro país es un deber postergado hacia el pasado y hacia el futuro los lugares de memoria permiten un acercamiento a nuestra historia enriquecedor y directo contribuyendo al patrimonio cultural colectivo y a la educación en valores democráticos son una expresión en suma de nuestra cultura democrática la propuesta de centro de la memoria cárcel de Caranchel se define a partir del vínculo con la historia del lugar es decir de la propia cárcel como emblema de la represión franquista y de la resistencia popular en suma se trata de un centro que debe informar y documentar la memoria de la represión franquista y la lucha por las libertades a lo largo de la dictadura y la transición fundamentalmente a continuación por favor hagamos el sexto uno de preguntas para que preguntéis cuánto queráis ¿hay alguna mano por ahí que se levante? espera que te pasaré el micro yo creo que somos tan pocos me impacta bastante cuando he leído en algunas novelas pues los niños en la cárcel entonces me gustaría saber hasta qué edad estaban esos niños en la cárcel si existía algún tipo de escuela o alguien se ocupaba de ellos para que jugaran o o o que normalmente deben hacer los niños incluido de los de las presas ¿no? si en el hospital penitenciario en aquel momento los niños podían estar con las madres hasta los cinco años lo que suponía un alivio para la madre pero a la vez una preocupación muy grande porque muchas veces la familia no podía o no aceptaba o no aceptaba la situación que la detención había propiciado había una una especie de guardería donde solo jugaban no les enseñaban ni letras ni todo esto que hoy conocemos vemos que desde muy 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 pequeños los niños ya tienen una manera o ya se les enseña jugando con las formas pedagógicas actuales que ya entonces tampoco eran ninguna novedad no tenían eran las madres las que muchas veces como tenían que encargarse de lavar la ropa del niño pues llevaban al niño a todas partes dentro de un recorrido minúsculo porque era un sótano donde la planta el sitio común era muy muy pequeño y luego en las cerdas dormían con ellas ¿me referías sobre todo a esa habitación de la que tú hablabas en que había bastante gente? claro estábamos todos juntos estábamos las madres sus hijos las que todavía no éramos madres y y era una situación era un loquerío o sea era bueno a mí me dio por hacer ranchillo y entonces así resolvía mi mi estrés pero yo creo que finalmente todas acababan desquiciadas había peleas entre por las pinzas de la ropa por bueno por cosas niñas por salir antes al patio por ponerse en la cola eran unas condiciones tan tan extremas se les iba la mano pegaban a los niños en fin la cosa es para hay que recordar pero sería mejor algunos detalles irnos olvidando yo voy a hacer referencia a lo que fue la cárcel la historia que muy bien la historia que ha hecho la referencia acércate en todo caso para hacer las preguntas que hicieron en este sitio vamos a ver sí la referencia que hemos visto lo que es lo que es ahora quien pasa quien pasa por la cárcel lo que queda es la desgracia de ver un solat tan triste esperemos que un día en la lucha que estamos viviendo veremos un centro de la memoria yo voy a hacer una referencia histórica en el 78 mi padre me presentó a la tercera persona que pisó el solar de Calabanché que era un solar y los traían del convento Santa Rita los traían todos los días se habían conocido en la cárcel en 1946 en Malaga y me impresionó bastante y ahora ve toda esta imagen de esta lucha yo quería hacerle una pregunta a Nati como estaba bueno la primera es el desconocimiento que allí había una cárcel de mujeres total hasta hace poco ahora bueno pues debido a la lucha se está y sobre todo el día aniversario que se hizo pues se ha salido a conocer más pero era una ignorancia era una situación que no se podía esperar que allí estaban también mujeres nada más bueno la conciencia de que los centros de detención como llamaba el régimen o los los centros penitenciarios que evitaban llamarles cárceles y era todo como disimulando pues no eran conocidos porque además la prensa lo que hoy pedimos al periodismo que sea veraz que informe y tal entonces era impensable o sea nadie sabía como no te tocará ir como no lo vivieras por alguien cercano era dificilísimo y a veces la propia familia no te creía del todo decía bueno ya será menos ya pues me decías bueno pero que que esto está aquí que es en la cárcel que está que está en Caramanchel que está al ladito que bueno pues era era difícil por eso yo creo que hay aspectos de la memoria que son tan difíciles de 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 recuperar porque en su momento como que se niega o sea no no la sociedad no 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 se entera no no tiene información no y luego pues ni se difunden ni se denuncian no sé no yo no tengo explicación para para esto salvo que vivíamos en una dictadura muy férrea también al final donde los medios de comunicación pues no informaban de nada salvo que fuera una cosa extremísima hola bueno yo quería preguntar eh las posibilidades que hay de hacer un centro de memoria en la cárcel del Caramanchel y qué es lo que podemos hacer todo para que eso sea una para que eso sea una realidad ¿no? yo eh siempre lo digo es que en Berlín con menos con menos de lo que hay todavía en pie subterráneamente en Caramanchel en Caramanchel se ha hecho un centro de memoria de lo que fue la tortura y el horror nativo yo creo que ahí todavía hay suficientes restos como para que sea un centro de memoria bastante en fin mi pregunta es qué posibilidades creéis de que eso sea una realidad y qué podemos hacer todos los demás para que eso sea así la posibilidad de hacer un centro de memoria yo creo que es posible el año pasado a primeros de esto el gobierno dijo que la memoria histórica era una política de estado Pedro Sánchez ha viajado el año pasado al Museo de los Derechos Humanos y Memoria Histórica de Chile y vino encantado incluso hasta Rajoy estuvo visitando la ESMA en Argentina y me parecía muy bien el problema es que luego cuando vienen aquí se olvidan de lo que han visto por ahí efectivamente en Madrid no solo en Madrid en toda España no hay ningún centro de memoria estatal no hay nada que pueda ser o sea que esté catalogado como lugar de memoria los únicos centros que podrían ser similares el Museo del Exilio el Memorial Democratic están en Cataluña y el Museo de la Paz de Guernica no hay nada más con toda la historia que hay aquí en España con toda la historia que hay en Madrid con toda la historia que hay en Carabanchel debería ser por lo menos uno de los lugares que debería haber un centro como decía un poco en el vídeo al final de la fuerza que tengamos para presionar al inquilino de la Moncloa dependerá lo mejor el que se consiga así que es verdad que hicimos un primer intento este año a primeros de año escribimos mandamos unos escritos por registro para entrevistarnos con el ministro del interior y con el director general de memoria histórica el ministerio del interior contestó diciendo que no nos podían decir nada porque estaba pendiente de unos trámites urbanísticos que el propio ayuntamiento negó que existieran esos trámites urbanísticos y directamente el director general de memoria histórica no contestó habrá que esperar a que formen gobierno si se consigue y habrá que seguir insistiendo y contamos con todos vosotros que sabemos que tenéis más ganas que yo desde luego yo quería añadir en una de las últimas reuniones que hemos tenido la plataforma para constituirla para el manifiesto y el acto para la preparación de este acto precisamente hablábamos de la necesidad de dar un salto adelante un cambio cualitativo en la forma de pedir estas cosas yo estoy convencido que tenemos que empezar a dejar de pedir y empezar a exigir tenemos que quitarnos la losa del franquismo que tenemos encima que es la que impide precisamente que se hagan estas cosas que se hagan estos centros de memoria esa losa del franquismo que la estamos sufriendo y estamos siendo conscientes de ella en cada vez más instituciones no solamente porque hayan venido algunos herederos de aquella ideología a ocupar algunos asientos de las instituciones y influir en ella no solamente por eso sino todos aquellos vestigios del franquismo que nunca se marcharon y que ahora estamos repito siendo conscientes de una manera en sociedad de lo que significa eso ese aplastamiento ese ahogamiento de las libertades ese control de esas libertades y yo creo que es una cuestión de derechos humanos y no podemos pedir tenemos que exigir ya y eso significa que tenemos que cambiar cualitativamente también las formas de hacerlo no estoy llamando a la violencia estoy llamando simplemente a la reivindicación y a la lucha radical en todos los sentidos y tenemos que no solamente ir al tema del carabancher y también hablábamos de que habrá centro de memoria en carabancher tanto y cuando seamos capaces que todo el movimiento memorialista que hay en este país dé un salto cualitativo y conseguir muchas más cosas en carabancher no se me está aislado está absolutamente relacionado con todo el tema de las fosas con todo el tema de los puestos en las cunetas etcétera etcétera entonces yo creo que hay plena conciencia y la sociedad nos entiende y nos apoya totalmente y es el momento de dar un paso adelante y exigir con mucha más radicalidad es la única manera yo me alegro mucho de que se haya celebrado este acto que se reivindique esa memoria y lo único que me gustaría añadir es que no se quede por lo menos en Madrid en carabancher los recuerdos de la represión franquista porque muy cerca de donde estamos en la puerta del sol en esas ventanas que mantienen los barrotes y que no deberían de quitarse nunca estuvo centro de tortura el famoso comisario que fue señalado por Eduardo Morán supercomisario con esa que le llamaba el que dirigía las torturas en esos bajos del edificio que hoy es seme de la Comunidad de Madrid tuve la suerte puesto que como no me torturaron pude ver todo el proceso y los días que estuve días en los que no existía cuando fue mi mujer a preguntar por mí no existía no estaba ahí detrás estaba el cuartel de Zaragoza que fue donde entré un febrero de 1976 cuando Villar MIR llegó a decir que los obreros ganaban por encima de sus posibilidades hubo una gran manifestación de la puerta del sol y los antidisturbios cargaron como nunca había visto yo y creo que no me había perdido una manifestación en Madrid desde mi sedio del estudiante con tal brutalidad que la gente caía y se pisoteaba fui detenido por la oficialmente llamada Brigada Político-Social los sociales que llamábamos nosotros y encerrado en ese centro donde cada vez que me llamaban a declarar a las 2 o las 3 de la mañana para no dejar de comer ni dormir a la central social que se decía que dirigía el supercomisario con esa los sociales me enseñaban la bañera el potro la cuerda ahí te vamos a poner a ti y vas a cantar todo lo que te pidamos tuve la suerte porque no me tortularon y por lo tanto pasé a las salesas entero a partir de ahí me tocó un juez del antiguo top hoy la Audiencia Nacional que tras varios días ilegalmente retenido no tuvo más remedio que ante la amenaza del abogado de mi abogada de una denuncia por retención ilegal ponerme en libertad entonces os pido que los que estéis intentando ya no pedir como ha dicho el último interviniente sino exigir un recuerdo de lo que fue la tortura la represión franquista no se olvide de la tortura y no se olvide de ese lugar que afortunadamente como he dicho conserva los barrotes en las puertas porque por ahí entraba la poca luz que daba a esas celdas en las que estábamos encerrados los que arbitrariamente habíamos ido detenidos por lo que quería la brigada político-social y otras fuerzas represivas muchas gracias ¿hay alguna pregunta más que queráis hacer alguna intervención? ¿sí? ¿no? muy bien yo sí quería comentar quizá ya para cerrar el acto agradeceros vuestra participación desde luego que el otro día tuve la fortuna de coincidir en mi blog con una mujer excepcional ella es es una africana negra y de pequeña sufrió la polio el médico blanco que tenía que tomar la decisión le negó la vacuna porque era negra durante toda su vida ha ido con una prótesis en la pierna esta mujer ya tiene cerca de 80 años le dieron un premio en Big Bob por ser la directora de un centro cultural por la integración que hay en Ciudad del Cabo cuando Nelson Mandela llega al poder en Sudáfrica le dice a esta mujer es Madeleine Leroux Madeleine Leroux se llama dice Madeleine este era el teatro símbolo del apartheid aquí solo podían entrar los blancos tenían su ópera su teatro sus conciertos a los negros nos estaba prohibido entrar era un centro que realmente marcó la imagen del odio y del apartheid y le dijo quiero que lo dirijas tú como mujer y como persona que transforme esto haciendo lo que crea que sea necesario para convertirlo en un centro de integración de diálogo y puedes hacer lo que quieras desde demolerlo y construimos uno nuevo a rehabilitarlo hacer lo que tú quieras y ella le contestó precisamente porque es la imagen del odio hemos de transformarlo en la imagen del amor eso es lo que ella planteó hoy ese centro es un centro de integración total que han pasado muchísimas dificultades pensad que cuando por ejemplo organizaba las funciones de teatro venían los colegios de los blanquitos que se sentaban a un lado de la platea y los colegios de los negritos que se sentaban al otro lado no había manera de que se juntaran ¿y qué hizo esta mujer? dijo esto no puede ser cogió se fue a la taquilla y mezcló todas las entradas y así se tenían que sentar unos al lado del otro y lo consiguió dejó que fuera la belleza que había en el escenario el arte la cultura quien acercara a aquellos dos colectivos entonces para mí el mensaje de aquella mujer era increíble es decir cómo un centro puede transformar realmente una imagen de odio de dolor de represión en una imagen de integración ahí están integrados hoy todos los colectivos que han estado marginados durante años las mujeres los colectivos LGTBI todo absolutamente todo y es un ejemplo que creo que no sé me ha venido a la memoria recordando esto ¿por qué es necesario un centro de memoria? pues nada más recordaros que ahí fuera tenemos cuatro reproducciones de esas maravillosas acuarelas de Carmen Martín Baroja y que mañana a las ocho yo no podré porque estaréis fuera de Madrid pero os esperamos a todas y a todos en la puerta del sol para que conseguimos gritar todos bien alto mi valle ni a Modena muchísimas gracias aplausos 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 conmigo conmigo